Pues estamos ya aquí en nuestra sección desde el aula con Iris Sánchez para hablar del tema que nos convoca el día de hoy, un tema importante sobre el cual han habido decisiones interesantes, no solo en México, también en otros países, y que es el del matrimonio igualitario. Lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con esto último. ¿Por qué desde tu punto de vista, Iris, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica generó tanta discusión, incluso en México, y no así la decisión que había tomado algunos días antes la primera sala de nuestra Suprema Corte exactamente en la misma dirección? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Más bien creo que el punto toral, o sea, el motivo por el cual la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos generó más revuelo a diferencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con un tema mediático, de los medios de comunicación, cómo es que se llevan las resoluciones y se publican y resuenan en los medios de comunicación las resoluciones de la Corte Suprema, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia, que cabe hacer notar que hace poco se publicó la tesis de jurisprudencia temática, la 43-2015, en la cual ya podemos saber, a ciencia cierta, que todas las legislaturas estatales, al momento de establecer como disposición legal dos cuestiones principales respecto a matrimonio, preservación de la especie y matrimonio entre hombre y mujer, son cuestiones inconstitucionales, me parece que es una cuestión mediática que no propende tanto por la idea de si la Suprema Corte avanzó más que otros, sino al final todos, o sea, los dos fueron como importantes en la decisión, pero me parece que es más como mediática la decisión. ¿Y tú crees que es eso? Que el hecho que haya sido Estados Unidos, su Tribunal Supremo y la manera en la que se difundió el asunto. Sí. Pero hay cosas interesantes que yo sí quiero subrayar. Tú ya nos decías, lo hablaremos seguramente en unos minutos en el análisis en perspectiva, que la primera sala de la Suprema Corte ya tomó una serie de decisiones que ya al ser cinco sientan unas tesis de jurisprudencia muy importantes. Decías dos de los aspectos de las mismas. Uno de ellos tiene que ver que se considerara discriminatoria aquella definición del matrimonio que diga que se trata de una figura exclusiva para hombre y mujer. Y la otra es que también lo será aquellas definiciones que ponen como fin de esta figura la preservación de la especie. Pero hay algo más que me gustaría preguntarte, que es, ¿cuáles son los alcances de estas jurisprudencias? ¿Valen para todo el país? ¿Valen únicamente para algunos estados? ¿Valen para algunas...? Es decir, ¿hasta dónde llega su fuerza legal? Bueno, sabemos que las tesis de jurisprudencia son vinculantes dentro del Poder Judicial de la Federación. Sé que existe por control de convencionalidad, todas las autoridades, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Hechos Humanos, tendrían la obligación de adecuar el sistema interno a los estándares internacionales de acuerdo a sus competencias. El problema es que, pues, en nuestro contexto mexicano, muchas veces los jueces saben que tienen esa función y no la aplican. O sea, lo mismo pasa con las oficinas de registro civil o con el Poder Legislativo cuando no se adecua a estos estándares internacionales. Esta cuestión de que las legislaturas estatales aún tengan estos dos elementos dentro de la figura del matrimonio, dentro de las definiciones, solamente sería vinculante la tesis respecto al Poder Judicial de la Federación. Entonces, si alguien, un registro civil, te niega el derecho a casarte, vas a tener que ir con un juez, pero en este caso ya el juez de inmediato te va a tener que dar una sentencia favorable. Exacto. O sea, es de lo que... Claro, o sea, existen cuatro estados de la república en donde ya de manera directa el oficina de registro civil. Es el Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo. Es interesante que en Chihuahua, en... Ah, bueno, en Quintana Roo hay un... Es hermoso la cuestión porque, o sea, como tal la disposición legal no hacía una distinción entre hombre y mujer y se dio cuenta el Poder Judicial de la Federación que no había una distinción. Bien incluyente, bien interesante. Exacto. Y en Coahuila ya se reconoció, inclusive tenemos allí pactos, se llama pactos de solidaridad, lo mismo que pasa aquí en el Distrito Federal con el Sobre de Convivencia, y aparte se reconoce el concubinato y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y Chihuahua es muy interesante también porque es un tema mediático. Allí hubo muchos amparos, empezaron a promover bastantes amparos en torno a esta obligación del Poder Judicial de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al final sale el gobernador del Estado de Chihuahua diciendo ya, no quiero más indemnización en contra del Estado por esta distinción discriminatoria, mejor vamos a reconocer, y todas las oficinas del registro civil van a tener que reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, no hay una disposición legal, sino si vamos al Código Civil de Chihuahua, tenemos una distinción discriminatoria, pero ya el gobernador dijo ya. Ya una política pública. Entonces es interesante, quiere decir que en algunos casos tenemos legislaciones de vanguardia, en otros casos decisiones políticas, de política pública, pero quizá la parte más interesante es que la decisión de la Corte es una decisión que vale para todo el territorio nacional, que de alguna manera declara inconstitucionales todas las definiciones de matrimonio que contienen estos dos elementos, y que constituye una obligación para todos los jueces interpretar en ese sentido la norma. O sea, no hay manera de que un juez pueda llegar a una conclusión distinta. ¿Es así? Sí, yo diría que sí. O sea, tiene que ser un elemento. Claro, evidentemente puede ser que un juez... Sí, que luego lo tengan que reconvenir, pero diríamos que está jurídicamente equivocado si toma una decisión en ese sentido. Exacto. Muy interesante. Quiero preguntar, ¿por qué es un tema importante? ¿Por qué esta es una agenda que vale la pena conocer y eventualmente promover? Yo creo que como cualquier tipo de problema relacionado con discriminación, me parece que el tema de discriminación por orientación del sexo, en específico matrimonio, y bueno, claro, aquí nos meteríamos a un debate innumerable respecto a qué distinciones discriminatorias en relación con la orientación sexual, pues generan no solamente un tema de debate en matrimonios, sino otras cosas, ¿no? Adopción, etcétera, ¿no? Pero me parece que es importante desde el punto de vista del reconocimiento de las minorías, y claro, como un argumento toral, la Corte Interamericana ya ha establecido bastantes jurisprudencias al respecto, ¿no? En fecundación in vitro, lo que buscamos también contra Costa Rica, lo que se buscó es separar esta unión de matrimonios, o sea, de derechos sexuales, implican perse reproductivos, lo mismo pasa con Karen Atala contra Chile, no, no es contra Chile, es... Atala. No recuerdo, bueno, Karen Atala, en el que evidentemente la Corte Interamericana también hace esta distinción, y dice, orientación sexual, como categoría sospechosa, vulnera derechos humanos, y claro, el principio de igualdad y no discriminación como punto evidente para proteger derechos humanos, creo que siempre resulta como contundente. Lo mismo pasa con cualquier tipo de discriminación, lo mismo pasa por género también, ¿no? O sea, los debates actuales, y que inclusive este miércoles se va a resolver una facultad de atracción, sobre el tema de feminicidio, siguen causando debate respecto a cómo las normas jurídicas tienen implícita moralidad, ¿no? Sin duda. Esa parte creo que es muy importante, y te pedí una reflexión de un minuto sobre ella. ¿Qué tanto el derecho es reflejo de una cultura? Y es, se los voy a preguntar también a Alex y a Carla, y qué tanto al mismo tiempo que reflejo es reproductor cultural. Uf, es demasiado, yo creo. O sea, la norma jurídica como un elemento cultural, no solamente la norma como en su sentido formal, sino también en su sentido material, porque pueden existir discriminaciones indirectas, me parece que son una evidente forma de darnos cuenta que la cultura predominante muchas veces suele ser discriminatoria. Lo mismo pasa con cuestiones de orientación sexual o cuestiones de género. O sea, de alguna manera el derecho reproduce en su dimensión normativa prejuicios culturales y al reproducirlo los perpetúa. Sí, claro. Inclusive aquí cabe hacer notar que muchas mujeres feministas en el debate del género, por ejemplo, Katen y Maquino, muy criticada en su tiempo, por utilizar el derecho penal como una vía para reivindicar la posición de la mujer, o sea, por muchos penalistas consideraban que utilizar el derecho penal como herramienta eminentemente patriarcal no era la mejor vía. A mí me parece que el derecho como una forma de control social puede ser una vía de imposición, pero también una vía alternativa para llegar a soluciones de protección de derechos humanos. Pues me encanta esta última reflexión porque además es precisamente lo que ha hecho la Suprema Corte interpretando el derecho, interpretando la Constitución, para utilizarlo como una palanca transformadora en clave incluyente. Iris, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio, en tu sección desde el aula en Observatorio. Gracias a usted por habernos acompañado hasta esta pequeña introducción del programa porque vamos a un corte y ya volvemos a nuestro análisis en perspectiva para hablar con Alex Méndez y con Carla Quintana precisamente de este tema, del tema del matrimonio igualitario y las decisiones de la Suprema Corte. Ya volvemos. Gracias.